¿Quién garantiza, señor Uribe, la autenticidad de este audio, en primer lugar? ¿En qué sentido autenticidad? ¿Es auténtico el audio? ¿Usted lo garantiza? ¿Cómo lo garantiza? Bueno, yo no puedo garantizar. Evidentemente, para cualquiera que haya hecho el seguimiento durante los últimos años de todos los videos en los cuales aparece Montesinos hablando, y para cualquiera que haya vivido en los últimos 10 años en el Perú y haya escuchado en alguna ocasión a Fujimori hablar, son las voces de Montesinos y de Fujimori. ¿Cuál es el editorial de La Razón? Es un periódico independiente de oposición. ¿A qué juega La Razón? ¿Quiere tumbarse a Toledo? No, La Razón no quiere tumbarse a nadie. La Razón informa sobre lo que está ocurriendo en el país. ¿Ustedes sabían del audio desde hace ya tiempo? ¿De este audio que ustedes están delusando ahora? Lo recibimos un día antes de publicarlo por primera vez, martes 27 de mayo. ¿Por qué no han aguantado tanto tiempo? ¿Aguantado a qué? El audio. Recién ahora lo publican. ¿Ya ustedes tenían conocimiento del audio hace buen tiempo? Hemos estado publicando fragmentos del audio. Si se tomara el trabajo de Leer La Razón, vería que durante 4 o 5 ediciones hemos estado publicando fragmentos del audio. No lo publicamos completo porque consideramos que en términos periodísticos iba a pasar inadvertido debido a que el escándalo de Almeida irrumpió. Por un lado, por el otro lado, el audio tiene algunas fallas auditivas, valga la redundancia. Y hemos estado tratando de limpiarla para que no ocurriera lo que ocurrió con el audio de Almeida. Fue mostrado por televisión y simplemente no se escuchaba nada. Periodísticamente, ¿cuál es la novedad de este audio? ¿Usted que lo ha escuchado? Bueno, yo creo que la novedad periodística es que esto demostraría que había un contacto estrecho entre Montesinos y Fujimori. Y que Fujimori estaba al tanto de algunas de las actividades de Montesinos, cosa que Fujimori había venido negando hasta ahora. Corrobora, bueno, lo que es de alguna manera ya sabido de que el Servicio de Inteligencia Nacional hacía seguimiento a los candidatos y tenía files sobre su vida privada. ¿Y por qué no decían ustedes eso en los titulares? Más bien achacaban a Alejandro Toledo. Han insistido permanentemente en Alejandro Toledo. Y esto usted que me acaba de decir como primer punto, que imagino debe ser prioritario para que lo haya mencionado en primer término, no lo mencionan en sus carátulas. Se menciona adentro, no se puede mencionar toda una carátula. Sí, pero usted puede utilizar el impacto que tiene una carátula, ¿no es verdad? Bueno, este, la decisión periodística fue resaltar un tema en lugar de otro. No creo que eso constituya... Eso es parte de la línea editorial de La Razón. Sus capas parecen hacer eco de lo que dice Montesinos. Es un consumidor de drogas. Bueno, esa es una inferencia suya. No lo dice sus capas, no lo digo yo. Es una inferencia suya. ¿Qué tiene que decir usted? Se lo acabo de decir.